1, 2, 3 2, 3, 4 3, 4, 5 1, 2, 3 Nunca lo sabré Cuántas veces fueron Cuántas veces faltan Y cuántas lo intenté Más no sé Y otra cosa hacer Ella no me ama Ella no me habla Por algo debe ser Que debo tener Nunca le hago gracia Y cara de desgracia Pone así me ve Es el fin No puedo vivir Yo la quiero tanto Y solo soy su santo Si no tiene corazón Más pierdo la razón Otra lección que nunca Nunca aprenderé Cuanto más lo pienso Solución me encuentro No Magdalena, Magdalena No me puedo acostumbrar Que no quieras tan siquiera Ni mirarme al pasar Con esa gara pequeña Que no me deja pensar Mira, 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 nena Que todo puede cambiar Magdalena, Magdalena Que luego me llamarás Que mañana será tarde Y entonces no me tendrás Magdalena, Magdalena No me puedo acostumbrar No me puedo acostumbrar Que no quieras tan siquiera Ni mirarme al pasar Con esa gara pequeña Que no me deja pensar Mira, 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 nena Que todo puede cambiar Magdalena, Magdalena Que luego me llamarás Que mañana será tarde Y en algún momento